Hola Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Pasa por favor. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida. Muy feliz, gracias. ¿Por aquí? Bueno, ¿qué nos traes? Bueno, traigo un regalito, espero que os guste. Eso sí. Vamos a ver. No estamos ya muy acostumbrados a esto. No, pero lo vamos a poner ya. Es impresionante que dos millennials manipulando un cassette. ¿Quieres que lo haga yo? No, lo hago yo. Me lo hago a mí. El CD. Quita. A ver. Mira. No, no, lo he metido al revés. Ya está bien metida. Ale, play. Bueno, Cindy Lauper. ¿Pero esto? ¿Pero por qué? Bueno, esto forma parte de la peli que vengo a presentaros, que es Durante la tormenta, y forma parte de uno de los tiempos de la película, que son los 80. Entonces, bueno, por un pequeño accidente, por un pequeño incidente, dos tiempos, dos espacios temporales se mezclan, y el personaje que interpreto, Vera, se verá afectado. Totalmente. Porque perderá todos sus vínculos. Es que es una pasada, porque... Casi casi la identidad. Durante la tormenta es la tercera película de Oriol Paulo y es un thriller emocional, con partes de ciencia ficción, ¿no? Es una especie de interestelar... Bueno, sí, algo así. Hay amor. Y la verdad es que tu personaje intenta contrarrestar el futuro. No sé... Cuando te ofrecieron este guión, ¿lo entendiste? ¿Qué pensaste? Bueno, yo creo que ante todo, cuando eliges una historia, tampoco es que uno pueda elegir mucho, no nos vamos a poner en plan, oh, esto es un exceso. Tú sí. Bueno, tengo la fortuna de poder trabajar, sobre todo en cosas que me gustan, con directores y con equipos que aprecio mucho y que confían en mí. Y esto a mí me hace sentir muy afortunada y muy feliz. Pero sí hay algo, ¿no? Una premisa más allá de todo, ¿no? De la repercusión que uno piense que puede llegar a tener, de la retribución económica, de tal, que es que a uno le enamore, que de repente haya un flechazo, ¿no? Con esta historia que tienes delante y que por un momento te olvides de que estás leyendo, ¿no? Y de repente estás... Te estás sintiendo arrebatado, ¿no? Por una historia y es lo que me pasó al leer... Al leer durante la tormenta. Terminé de leerlo, me acuerdo que llamé a Bea, mi repre, y le dije, pero un momento, ¿de verdad? ¿Esto se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿Y de verdad? ¿Y quieren contar conmigo, de verdad? O sea, como que dices, no se pueden juntar todos estos elementos tan positivos. Y sí, y salió adelante. Es curioso porque decía Oriol Paulo que entraste del minuto uno, que entendiste que era una historia muy personal para él, que tuviste una sensibilidad muy cercana, ¿no? Para ser una historia tan personal de un director, que él tenía mucho miedo. ¿Por qué era personal? ¿Era algo de él? Bueno, para él es... Claro, tan personal a mí de repente, ahora me da cosa desvelar cosas que no me corresponden, pero, bueno, sin meternos en... Bueno, él habla de una historia de amor. En el spoiler de su intimidad. Lo voy a decir. Sin hacer el spoiler de su intimidad, diríamos que igual esta peli tiene que ver con descubrir quiénes son las personas que te rodean, ¿no? Y descubrir que tras todas esas certezas, ¿no? Pues muchas son inseguridades y son arenas movedizas, ¿no? Entonces es una peli también de descubrir cuáles son tus agarraderos y cuáles se te escapan, ¿no? Y eran menos seguros. ¡Suscríbete al canal!